Es la muestra que la biblioteca le dedica a la memoria de Malvinas en la política y en la historia argentina y que contiene documentos excepcionales, documentos del siglo XVIII en adelante. Es una exposición original con documentos que no se encuentran en cualquier lado, muchos de los cuales están en el Archivo General de la Nación, como dije, y con una bibliografía completa que se acrecentó en los últimos años con las grandes intervenciones de la literatura argentina también en la interpretación de todos esos acontecimientos y de la vivencia de la guerra, que más allá de que la interpretemos como la guerra que empeñó una feroz dictadura militar, hay experiencias de soldados y del lenguaje de las islas, en las islas, cuando se desarrollaron los acontecimientos de la guerra que, doy apenas un ejemplo, están muy bien retratados en la novela de Quique Fogu y Los Pichicegos, de modo que lo tratamos de encarar así, como las resonancias que en nuestro oído y en nuestra conciencia pública tiene la palabra Islas Malvinas en todas las dimensiones históricas, políticas y también literarias. Las Malvinas son incuestionablemente argentinas, desde el punto de vista histórico, geográfico y jurídico, usurpadas en 1833 por el Reino Unido y actualmente ocupadas en forma ilegítima por el Reino Unido. Pero la forma de recuperarlas es el diálogo, un diálogo maduro, serio y una negociación seria, haciendo valer nosotros los incuestionables instrumentos y argumentos jurídicos, acorde con lo que han dicho, con lo que repetidamente y actualmente siguen insistiendo la Comunidad Internacional, particularmente las Naciones Unidas, de que deben negociar las dos partes, la República Argentina y el Reino Unido. Los isleños me merecen el mejor de los respetos, pero no son parte en esto. La Argentina, lo ha dicho también nuestra Presidenta, se compromete a respetar los intereses de los isleños y la forma de vida de los isleños. Nosotros, obviamente, no los deseos, porque no constituyen un pueblo originario. Nuestro país, nuestra sociedad jamás le perdió respeto a los combatientes, a los soldados, a los oficiales, a los oficiales, a todos esos que pelearon por un sentimiento. Se les perdió el respeto a los irresponsables que nos llevaron a una guerra jamás pensada ni planificada. Y yo aprovecho esto para hacerles llegar un afectuoso abrazo a todos los hombres del Grupo Artigida 3, a esos litoraleños, que nunca me había olvidado de los Apucay, de la sonrisa y que combatieron hasta último momento. Pero que en esos hombres del Grupo Artigida 3, también lo hago extensivo a todos los soldados oficiales y suboficiales de todas las armas que combatieron por el sentimiento Malvinas. Gracias por ver el video.